¿Qué es la industria licorera de Calda? Hoy la industria licorera de Calda recibe las certificaciones bajo la norma ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015 y OSHA 18001 versión 2007. La ISO 9001 es una certificación enfocada a lo que es calidad, la óptima producción de un producto final y el buen servicio al cliente. La ISO 14001 es todo lo que es el cuidado ambiental, todo lo que es qué tanto impacto genera la producción de mi producto y cómo lo estoy mitigando y cómo lo estoy manejando. Y la OSHA 18001 versión 2007 es seguridad y salud en el trabajo, entonces qué estándares estoy teniendo yo para cuidar mi personal en ese proceso de producción y qué riesgos tiene mi personal y cómo los mitigo. Hoy hemos recibido las certificaciones por parte de Buro Veritas para todo lo que son los diferentes sistemas de gestión de calidad que se tramitan en la industria licorera de Caldas. Es muy importante porque nos estamos actualizando en las diferentes versiones, porque de esa manera nosotros estamos garantizándole al consumidor que está recibiendo un producto de excelente calidad, un producto que está cumpliendo todas las normas y los estándares de calidad internacionales y que como tal la industria licorera de Caldas está permanentemente actualizándose en sus diferentes versiones y demostrando que se prepara constantemente para la competencia a nivel mundial.